Música Veo por mi ventana, aquí está el frente Y lloro con la lluvia, me haces falta, yo lo sé Tú no puedes pensar, decir que no te quiero Porque tú eres mi luz, mi cielo, eres mi ser Si en algún momento tienes dudas Mírame en los ojos y tú vas a ver En ellas se reflejan nuestros momentos lindos Vale la pena creer en ese grande amor Y ahora pecho, me matas de una vez Porque de a poco, no creo moriré Y ahora pecho, me matas de una vez Sin darme tiempo, de ver a esa mujer Música Tú no puedes pensar, decir que no te quiero Vale la pena creer en ese grande amor Y ahora pecho, me matas de una vez Porque de a poco, no creo moriré Y ahora pecho, me matas de una vez Porque de a poco, no creo moriré Y ahora pecho, me matas de una vez Sin darme tiempo, de ver a esa mujer Sin darme tiempo, de ver a esa mujer